¡Hola! Yo soy Robi y bienvenido a un nuevo video Bueno, como supongo que ya vieron en el título del video, el día de hoy vamos a realizar nada más y nada menos que 3 tests Y bueno, creo que son un poco muy random y la verdad es que este video salió así súper de la nada literalmente Les estaba grabando uno de Omegle pero tuve unos problemas ahí con la cámara y con el micrófono Entonces se armó todo un rollo y lo tuve que posponer Entonces dije, ok, hoy es jueves, mañana se publica el video, ¿qué puedo hacer? Tiene que ser algo muy rápido Entonces se me ocurrió hacerles unos tests O bueno, yo hacerme unos tests Es algo raro Y se lo he hecho una vez uno de Disney Entonces creo que va a estar interesante, va a estar entretenido, divertido, eso espero Y bueno, sin más que decir, comencemos Bueno, como pueden ver ya estoy aquí en YouTube Y bueno, me arreglo tantito Tengo, miren mis lentes que es muy cool la verdad Bueno, perdonarán un poco mis fachas Vengo regresando de la escuela, tengo un poco de sueño, no les voy a mentir Aquí siempre somos honestos Pero bueno, este, miren ¿Alguien los quiere saludar? Mi niño bello ¿Quieres decir hola YouTube? Mira Hola No, allá Hola, soy Balú ¿Ya se te subió la fama de 223 suscriptores acaso? Oye Saluda Hola Pero bueno, ya Te dejo aquí Pero bueno Vamos a comenzar Miren Tengo este que dice ¿Qué dibujo animado eres? Tengo otro que dice ¿Qué princesa de Disney eres? Y el último dice ¿Qué comida eres según tu personalidad? Entonces bueno, creo que están bastante random Están cortos, entretenidos Y bueno Vamos a... Siempre piden de que tener para anotar y así Entonces bueno, aquí ya prepare notas Y bueno, vamos a comenzar Vamos a... ¿Y si le quitan su oído? Vamos... Ok, pausa Igualí muy poquito Vamos a ver Está bien Venga, anota los puntos Muy bien Pregunta número uno Vamos a comenzar ¿Qué palabra de estas te define mejor? Alocada, graciosa, habladora y callada Tengo un poco de los tres O sea, habladora, hablo hasta por los codos Pero cuando tengo confianza Graciosa Eh, se podría decir O igual y doy lástima Y por eso se ríen de mí Y alocada Sí, mi impulsividad de Aries Hace que cometa muchas locuras Por lo cual Algunas personas me describirían como un poco alocada Pero de estos yo creo que... Es que lo de habladora varía si te tengo confianza o no O sea, es lo mismo, habladora y callada Alocada Yo creo que graciosa Es la que más me convence Vamos a decir graciosa Vamos a ver cuántos puntos obtuve Graciosa 20 puntos Vamos a anotar aquí 20 Listo Pregunta número 2 Número 2, Balú ¿Qué género de película prefieres? Aventura, acción, comedia, romance Comedia 100% comedia Ok La iluminación falló Son 30 puntos Déjenme arreglar lo de la iluminación Oh, igual así se ve bien Yo creo que sí se ve bien Se ve mejor de hecho No se ve tan brillosa mi cara Entonces Continuemos Llevo 50 puntos, ¿eh? Pregunta número 3 Uy Easy Bueno, es que Nunca me habían puesto como asignatura de educación física Pero me encanta español Definitivamente ciencias y matemáticas no Pero me encanta español Pero Ah, bueno, sí Obviamente educación física, sí Después sería español Entonces 10 puntos Bueno No pasa nada 60 puntos Pregunta número 4 Héroe o villano Ok, ya regresamos Es que Saben que Lume solo me da 5 minutos Para grabar Entonces Tengo que iniciar una nueva Grabación Bueno Héroe o villano Héroe salvar al mundo Es lo mío Bueno, salvar el mundo es lo mío Villano Soy una mente malvada Héroe Vamos a ver cuántos puntos son La musiquita está Chistosita, ¿eh? 40 puntos Excelente Pregunta número 5 No sé si son 10 La verdad No sé cuántas Se han No leí el inicio Escoge uno de estos lugares Para vivir Una casa con jardín Un apartamento En una gran ciudad Una caravana O en un hotel Mmm En un hotel no En una caravana tampoco Me gustaría un apartamento En una gran ciudad Pero aparte de mi casa Yo creo que principalmente Una casa con jardín 40 puntos Muy bien Pregunta número 6 Cierra los ojos Y piensa En tu serie favorita ¿Qué color sería? Mmm No tengo serie favorita A ver Club de Cuervos La Reina del Flow Sería rojo Creo Bueno Bueno, espera Serie favorita Sí Dice serie favorita No dice animada Entonces La Reina del Flow Rojo Yo digo que rojo Porque está apasionada 20 puntos Está bien Pregunta número 7 Luego sueño Uy, wow Esta está muy complicada Es que Quiero elegir más Pero no se puede O sea Leal Me sobra Lealtad La neta Ya quisiera yo Que fueran así De leales conmigo Este Sensible Soy la persona Más sensible Que existe En este universo Independiente No, no soy independiente Amable Sí Sí, también soy amable Pero Yo creo que está entre Leal Y sensible Leche con pan Yo creo Que Sensible Porque cuando no me son leales Como lo leal que yo soy Me pongo muy sensible Y lloro Sensible Pero definitivamente La A, la B y la C Digo y la D La D Ok 30 puntos Si eran 30 ¿Verdad? No Eran Ah Eran 10 Upsi Ahí está 10 Pregunta número 8 ¿Tendrías un compañero de aventuras? Sí Dos son mejor que uno 40 Excelente Espera, espera Pregunta 9 ¿Qué profesión de estas Se gustaría tener? ¿Estrella de la música? ¿Comediante famoso? Actor, actriz de Hollywood Me agrada Y piloto de carreras Uff La verdad es que a mí Me encantaría ser Piloto de Pilota Piloto de la Fórmula 1 Pero Mi sueño siempre ha sido Ser actriz Entonces La sé Le tengo que ser fiel a ese sueño mío Algún día Algún día lo cumpliré 20 puntos Uy Ya estaba grabando y no me había dado cuenta Bueno Ya saben Se repite el tiempo Es lo mismo Este Ok Fueron 20 puntos Pregunta número 10 No sé si estás a la última Por último ¿Qué actividad prefiere? Salir con mis amigos Jugar a la consola Navagar por internet Hacer deporte Hacer deporte 10 puntitos Muy bien Yo supongo que vamos a tener que sumar todo Muy bien Son 50 60 100 160 260 70 230 230 230 puntos Mmm Déjenme los anotos antes de que se me olvide Ok Estos son Snoopy Box Bunny Pitufos Menos mal no me tocó el pitufo Buenos personajes Buenos personajes Y no dice por qué Tu feye No aplica Patricio Tampoco Timmy Turner Tampoco 230 Exactamente 230 Como que soy lisa Esa no la vi venir gente Wow Pero lisa No hacía deporte ¿Cómo que soy lisa? ¿Lisa O gruesa? Patam Ok Pésimo chiste Perdón Pero bueno No entiendo por qué Soy lisa Interesante Resultado Y justo De que Ay Yo creaba Esponjas Muy bien Uy ya veíamos arriba Homero Tiwi Donald Y más Dexter Scooby-Doo Yogi Yogi y Scooby-Doo se parecen Ahora que me doy cuenta Suscríbete Ya terminamos este test Soy la gran y poderosa Y super inteligente Lisa Y bueno No me lo esperaba La verdad Vamos a pasar al de ¿Qué princesa de Disney eres? Test divertidos Es que Ah miren Aquí dice Justamente busqué Test graciosos Entonces Ok Son 10 preguntas Igual que el pasado Soy lisa Ok Vamos a ver Que princesa doy Elige un amigo Ella se ve buena onda Se ve que Que se puede confiar en ella Si le digo Ey Me gusta Tu primo Me apoyaría Después Este El segundo Se ve Gracioso Pero traicionero Como de esos Amigos Tóxicos Red flag El tercero Siento que es sabio Es sabio Poderoso Leal Yo me voy por el tercero No sé qué piensen ustedes Pero yo me voy por el tercero Vamos a ver qué tal ¿Ve? Es que dan muy poquito tiempo Y yo les digo que hablo hasta por los codos No me alcanzaría el tiempo Ok 20 puntos Excelente Número 2 Elige una tierra mágica Muy bien Una tierra mágica Ah Este se ve bastante bonito Me gusta el primero Se ve algo así Como que muy místico Pero elegante El segundo Se ve cochino O sea Se ven bonitos Los luces Pero se ve así Como si fuera De lodo O sea No me gusta Y el tercero Se ve frío Como si fuera Una cueva Así Sola Me voy por el primero Me voy por mi Primera tierra mágica Yo intentando Levantar una ceja Y la otra no 20 puntos Igual que la pasada Excelente Llevamos 40 Vamos a ver Pregunta número 3 Elige un color real Wow Miren El negro Representa la elegancia El morado Me encanta Es de mis colores favoritos Y el rojo Representa reales Pero qué color Me gusta más Antes de pequeña Mi color favorito Era el rojo Pero ahora es el blanco Yo creo que el rojo Lo típico así De la realeza Lo rojo Vámonos por el rojo Porque el morado No se me hace así Como que tipo Para Ser una princesa No 20 puntos Wow El 20 me está siguiendo ¿Será una señal Acaso? Muy bien Pregunta número 4 Descríbete a ti mismo ¿De buen corazón y tímida? ¿Segura y sociable? ¿Dulce y romántica? Ok Soy de buen corazón No soy tímida Segura de vez en cuando Soy sociable De vez en cuando Soy dulce Sí ¿Y soy romántica? Sí No, neta O sea Sí soy romántica Nada más que ustedes No conocen ese lado Cursi mío Pero soy muy romántica Y también me consideraría Dulce La verdad Entonces bueno Vámonos por el número 3 Me siento como Cuando Lord Far 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 Blah Blah Cuando Lord Far Quart Trataba de elegir A su princesa Y decía Elija 20 otra vez Wow Oigan Es el destino ¿Eh? Elige un vestido De princesa Wow Ok Vamos a Sacar nuestras Nuestros poderes Místicos Criticones El número 1 No soy tan fan Del rosa Pero me encanta El diseño Del vestido Muy bonito El segundo Se me hace muy simple Me gusta el azul Pero se me hace muy simple Y el tercero Me encantó El vestido Pero no me encanta El moño Que tiene ahí ¿De qué? Este moño Mira en cambio El mouse Es azul con rosa Pero bueno Ya me distraigo mucho No me gusta Bueno No me encanta El moño aquí Pero las 3 tienen un moño Me gustan estas mangas Me gusta esto Y me gusta esto ¿Por cuál me iría? Me voy por el primero Me voy por el primero 20 puntos No me lo puedo creer Oigan Llevo todas de 20 ¿Qué está pasando? Elige tus zapatos de princesa Wow Ok Los transparentes No me encantan Los dorados Muy simples Me encanta El toque Que tienen Los primeros Se me hacen muy de De princesa Literalmente Vámonos por La opción Número A O la opción Número 1 O la opción De O la opción De la izquierda No 10 puntos Ya se acabó La racha De los 20 Uy Elige tu cuento De hadas favorito Rapunzel Muy buena El príncipe Rana No sé cuál es esa Tal vez la princesa Y el sapo Y la reina De la nieve Supongo que Blanca Nieves Vámonos por Rapunzel 30 puntos Muy bien Muy bien 30 puntos Ahí está Uy Ya Uff Qué bello Qué bello Qué bonito Lo bonito Vamos a analizar El primero No sé quién sea Pero está muy guapo Perdónen si No sé quién sea Y sea alguien importante El segundo Si no me equivoco Es el príncipe Harry Está Mira No me encanta Pero amo Su personalidad Es un amor Y no Definitivamente El tercero No Que según yo Estos dos son hermanos No me acuerdo muy bien Uy miren el mouse gigante Miren bien la flecha Pero bueno Guapura Personalidad Y el último no Estoy entre el primero Y el segundo Vámonos por el príncipe Harry Porque imagínense Que sea Una muy mala persona El primer príncipe No No Aunque esté guapo No se acepta eso Diez puntos Muy bien Harry me dio diez puntos No pasa nada Vamos a ver Elige un valor Honestidad Amistad Dignidad Honestidad Honestidad Una y otra vez Si Vámonos por honestidad La apostamos aquí a la honestidad Nos gusta la honestidad Diez puntos Muy bien Dignidad ¿Qué es eso? Muy bien Elige tu elemento Agua Agua Me encanta el agua O sea Sé que no tiene nada que ver Pero siempre de pequeña Yo jugaba A avatar Y yo jugaba Que yo tenía Los poderes de agua Treinta puntos Y es medio contradictorio Porque Aries Mis signos zodiacales De fuego Entonces como que ¿Ya se acabó? Creo que sí Vamos a ver Déjenme sumar Mis resultados A ver Veinte Cuarenta Sesenta Ochenta Cien Ciento Cuarenta Ciento sesenta Ciento 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 Noventa Puntos Vamos a ver Ciento Ciento Noventa Es conocida Por ser de buen corazón Agradable y pura Ok, conocida por ser de buen corazón, agradable y pura. La película animada Mantañadas y los Siete Enanitos apareció en el 37. Muy bien, creo que sigue la mía. No, no es la mía. Bella es conocida por ser valiente, inteligente, independiente y romántica. La película animada La Bella Durmiente apareció en el 91. Ok, la Cenicienta. Bueno, a ver, Cenicienta es conocida por ser dulce y tener un corazón abierto. Nada más. ¿Cómo que nada más dice que soy dulce y tengo un corazón abierto? Y bueno, salí en el 50. Pero, pues, o sea, de chiquita me encantaba la Cenicienta. Cenicienta era mi princesa favorita. Fue mi princesa favorita por un largo tiempo. Primero fue Cenicienta y después fue la Sirenita. Pero no esperaba que fuera Cenicienta. No, no soy, no soy. Miren, debí de haber sido Ariel. Vamos a anotar, Cen... Ay, Cernicienta. Cenicienta. Listo. ¿Cuáles eran los demás? Vamos a ver. Vamos a ver, chismoso... ¡Ariel! ¡Ariel! Yo quería ser Ariel, la neta. Siguiente. Yasmín o Jazmín. Yo le digo Jazmín. Muy bueno. Y ya, eran dos. Excelente. ¿Bruja o diosa o qué actriz eres? Bueno, no. Ninguno de estos sigue, nada más y nada menos. ¿Qué comida eres según tu personalidad? Está interesante. Vamos a ver. Test divertidos. Esta página me enamoró con su título. Bueno, con su nombre, pues. Vamos a adelantarle. Ya sabemos la dinámica. Uy, papas a la francesa. Deli. Amo. Amo. Definitivamente. La tercera opción. ¿Cuántos puntos obtendré? 20 puntos. Ya regresamos con el 20. Excelente. Muy bien. Elige un tipo de comida. Uy, la italiana. Amamos la italiana. La pasta. Bambino. Buongiorno. Ok. 30 puntos. Buongiorno. 30 puntos. Aquí está. Siguiente. Elige un postre. No me gusta la fresa, no me gusta la cereza. Elijo el primero porque se ve que es de chocolate y amaranto, creo. El primero se ve más antojable, la neta. 10 puntos. Muy bien. Siguiente. Elige uno. A ver. El primero se ve romanticón, el de en medio se ve elegante y el último se ve casero. Ay, ahora sí no sé qué elegir. Mira, me gusta que tiene rosas. El primero sería así como que una cena romántica. Bueno, parece de día una comida romántica con tu amor. El de en medio parece como si fueras a tener la hora del té, aunque eso parece vino. Pero como si tuvieras la hora del té o como si fueras a tener la hora del té con la reina Isabel. Y el tercero parece como que una comida con amigos. La neta, lo siento reina Isabel, lo siento amigos, vámonos por mi amor. Invisible. Ok. Vámonos por la primera opción. Me encapsularon las rosas, la verdad. Es que... Eso me ganó. 30 puntos. Muy bien. El segundo. El segundo. Uy, no, bueno, es que el tercero me encanta hacer picnics con mis amigas y así. Hasta con amigos. Pero... No, yo elegiré el segundo. Tiene una muy bonita vista. Porque de repente hay insectos y así... Soy un imán para los encudos. Entonces, pues me picarían. Ok. El inciso B tuvo 10 puntos. Elige una bebida. Ok. El último parece coca. Este parece cerveza y este parece jugo. No me gusta la cerveza. Bueno, tiene limón. Bueno, quién sabe. Todos tienen limón. Bueno, este tiene toronja. No. Coca definitivamente no. Es que, ¿y si es limonada amarilla? No, no creo. Vámonos por el primero. Una limonada roja. O rosa intenso. Ok. 10 puntos. Fuémonos. Elige una salsa. No me gustan las salsas. Pero miren. Sobre texturas. Se ve que tiene mucho menos textura la primera. Entonces, yo como no soporto las texturas, me voy por la primera. 30 puntos. 30 puntos. Muy bien. Elige un condimento. Cebolla. No sé qué. Y no sé qué. Ah, solo sé qué es la cebolla. Me voy por el tercero. Por el tercero. 30 puntos. Muy bien. Elige un color. El amarillo. El amarillo porque vibramos amarillo. Vámonos por el amarillo. 10 puntos. Me está tocando ahora muy variado. De que 20, 30, 10. Elige un vegetal. Uy, el pepino. El pepino me encanta. O sea, tomado, el pepino. Así de comida, brócoli. Pero sí, vámonos por el pepino. 20 puntos. Teníamos que cerrar con brocha de oro con nuestro número 20. Muy bien. Veamos los resultados. Muy bien. Vamos a ver. Ah, no lo sumé. Espérame. Qué mensa. A ver. 50, 60, 90, 100, 140, 170, 180, 200. Ok. 200 puntos. Ah, déjimelo anoto. Ay, yo quería hacer la pasta. Me encanta la pasta. Creo que es de mis comidas favoritas. Vamos, ¿qué me toca? Ay, la pizza, bambino. Yo quería la pizza. Quería algo italiano. Porque yo soy algo italiano. Estoy 100% segura. Pero bueno. Siguiente. Este ya debe ser el mío. ¿Papas? Se les presentaron por primera vez en la primera, bueno, durante la Primera Guerra Mundial. Su idioma oficial era el francés, así que los llamaron papas fritas. Papas a la francesa. Tiene sentido. Pero... O sea... ¿Por qué? O sea, no me esperaba que fueran las papas a la francesa. Papas a la francesa. Miren, aquí quedaron mis resultados. Pero... ¿Papas a la francesa? Uy, qué bueno que no fui la hamburguesa. No me gustan las hamburguesas. Ok. Muy bien. Me dieron ganas de ir al baño. El filete. Más o menillos. Qué bueno que no me tocó, porque realmente no soy. Sentía que yo debía de ser pasta o pizza. Esto está mal. Ok. Y ya fueron todos los videos. O los test. Me dio hipo. O los test del día de hoy. Listo. Bueno, primero que nada... La verdad, no sé qué tan bien estuvo este... Este video sí fue algo muy diferente a lo que suelo hacer. Este... Nada más lo había hecho una vez en mi canal. Y pues bueno, siempre hay una segunda vez para todo. O así no, ¿verdad? Bueno, la verdad es que sí les debo una disculpa por hacer esto tan precipitado. No lo tenía planeado. Yo tenía planeado hacer otra cosa. Pero bueno, ya estoy en la recta final de mi semestre. Ya voy a terminar mi primer año de medicina. Gracias a Dios. Porque yo quiero ser psicóloga, no médica. Pero bueno, ya saben. Este... Cómo es esta cosa. Ya se los he explicado múltiples veces. Pero bueno. Ya con el favor de Dios. Pronto acabando este semestre. Me quedan... Cuatro semanas. Si no me equivoco. Sí, un mes más o menos. Ya terminando. Les juro. Contenido de súper buena calidad. Cosas diferentes que nunca he hecho. Cosas súper divertidas. Hasta extremas. Cosas diferentes. Y muy entretenidas. Entonces, bueno. Denme chancita a unos cuatro videos más. Así muy light. Porque... Sí, tengo mucha carga académica. Tengo muchas cosas que hacer. Entonces, aparte, tengo que cuidar mi salud mental. Tengo que hacer ejercicio. Tengo que cuidar mi círculo de amigos. Porque, o sea, no es que vayan a dejar de ser mis amigos si no salgo con ellos. Pero, pues, se ocupa. Se ocupa para desahogarte, salud mental, estar bien contigo misma. Bueno, contigo mismo. Entonces, bueno. Esto fue todo por el video de hoy. Aquí les dejo mis redes sociales por si gustan ir a seguirme. Espero, espero de todo corazón que les haya gustado mucho este video. Tanto como a mi boca porque no paré de hablar. Y si fue así, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Nos vemos el próximo viernes. Bye. 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 Bye.